Bienvenidos a su resumen de noticias. Hoy les traemos los temas más destacados del día. ¡Comencemos! Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. Una vez que se abordó el tema de la llamada sobre la representación o la designación y distribución de las pluinominales en el Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, ya que este asunto está en la cancha del Instituto Nacional Electoral INE, les pide que actúen apegados a la Constitución sin interpretaciones. Recordó lo ocurrido en elecciones pasadas, enfatizando que es el pueblo a quien están representando y a quien deben dar voz y voto en torno a esta distribución de curules. Además, señaló que, aunque ha habido presiones externas sobre los consejeros, legisladores y otras instancias del gobierno, particularmente desde el ámbito empresarial, el presidente desafió a estos sectores a que respondan si están de acuerdo o no con que se viole la Constitución. Aunque aún no han dado respuesta, el presidente afirmó que sus adversarios en las cúpulas empresariales y políticas son capaces de cualquier cosa, incluso de influir en los consejeros para decidir sobre la asignación de diputaciones plurinominales. Por ello, instó a que se actúe con honestidad, subrayando que el pueblo estará muy atento a cómo se realice esta distribución y qué decisión tome el INE. Dijo que quedará claro quién es quién. El mandatario también se refirió a la reforma del Poder Judicial. En relación al paro de trabajadores de este sector, el presidente indicó que no se les reprimirá, ya que son libres de manifestarse, aunque el día anterior mencionó que están en la ilegalidad. Afirmó que los trabajadores deben informarse, pues la reforma no les afectará a ellos, sino a las instancias superiores. También aseguró que el curso del Poder Judicial no se verá afectado por este paro, ya que muchas decisiones se resuelven en otras instancias. En cuanto a los magistrados y ministros de la Corte que no están en huelga, el presidente señaló que quienes hacen el trabajo son los que están en paro y les instó a no dejarse manipular. Además, afirmó que sin importar cuánto dure la huelga, esto no afectará a la población mexicana. En otro tema, el presidente hizo un llamado a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, para que resuelva el expediente relacionado con Ricardo Salinas Pliego, el cual involucra una suma de 35 mil millones de pesos. El gobierno federal enviará un escrito oficial para que este caso sea resuelto, ya que según el presidente, no se reúne el criterio de interés excepcional, y la Corte debería concluir con este asunto sin más demoras. Finalmente, el presidente abordó el tema del presunto enriquecimiento ilícito del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien actualmente enfrenta una disputa con la Fiscalía de ese estado. El presidente mencionó que no tiene información sobre estas acusaciones, pero cree que se trata de una venganza política. También destacó que Corral necesita llegar al Senado con fuero, afirmando que no hay nada detrás de estas acusaciones, más allá de una pugna de índole política. Y esto es todo por ahora en nuestro resumen de noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. ¡Hasta la próxima!